La alerta naranja por la alta probabilidad de inundaciones durante el fenómeno de El Niño está encendida en 143 cantones de 17 provincias del Ecuador. Guayas es la zona con más ciudades vulnerables a desbordamientos, 19 cantones en total. En segundo lugar está Los Ríos, con 8, seguida de El Oro y Manaví, con 3 cada una. Pero hay tres cantones del país que se inundarán casi por completo si las lluvias de El Niño son intensas y prolongadas. Encabeza este listado Salitre, con el 99,93% de territorio, seguido de Juján, con el 99,10% y Yaguachi, con el 97,86%. Los tres están ubicados en Guayas, pero la alerta por riesgo de inundaciones también incluye parte de la red vial estatal. Se trata de las carreteras que pasan por Guayas, Manaví, Los Ríos y El Oro, donde son 641 kilómetros de vías vulnerables en total. ¡Gracias! ¡Gracias!